Quien no es creyente me parece que en estos tiempos cree un poquito más, Mica, y en estos tiempos también la buena energía, más allá de un buen tratamiento, es fundamental. Fede se manifestaba, por supuesto, con la angustia normal de un hijo que trata de ver a su madre en las mejores condiciones, de sobrellevar lo que en estos tiempos le pasa a mucha gente, que es el COVID. O sea, es lógico lo que él transmitía y la idea, como bien decías, de todos los cercanos, de las amistades, del público que la quiere, es que lo más rápido posible la volvamos a ver arriba de un escenario. Sí, lo cierto es que como Fede también contaba todo este tema de que la tuvieron que llevar a terapia intensiva para poder ponerle un respirador, un respirador no es que se pone y se saca tan fácilmente, aunque mejore, seguramente se lo dejen a unas 48 horas más o 72 horas más, y sigue mejorando porque no es algo que se pueda sacar y poner con tanta facilidad. Entonces no es una mala noticia que todavía siga con el respirador, es lo normal, es lo esperable en estos casos. Bueno, vos recién decías que el último gran cruce que tuvo ella fue con Flavio, Bueno, Flavio me parece que luego de esta realidad, de esta situación que está viviendo Carmen, tuvo también un mensaje con ella que si querés lo compartimos a ver qué dijo al respecto. Cómo no. Bueno, Flavio Mendoza, ahí en una de las notas que estaba dando a la salida del teatro, Mica, lo que expuso y lo que compartió fue por supuesto una suerte de remordimiento, y por supuesto las disculpas pertinentes porque la había catalogado de hipocondríaca en su momento. Dada la realidad de este momento, creo que es la persona que debe estar más preocupada por esta situación porque esa desafortunada declaración ahora le juega muy en contra, creo. Sí, totalmente. Él igual ya había pedido disculpas porque en realidad cuando él dijo que Carmen era hipocondríaca no se refería puntualmente a esta situación de COVID y fue antes de que Carmen tuviera que ser internada. Bueno, lo cierto es que después de eso él también se empezó a sentir mal, muy mal, según lo que contó él, fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza, y lo tuvieron que internar. Y también se suma, lo que veíamos al principio en el paño, a su preocupación por su hijo, Dionisio, de quien él no se separa nunca jamás y ahora por supuesto está separado de su hijo y también toda esta sensación de culpabilidad que estabas diciendo. Llegó a decir Flavio que si le llega a pasar algo a su hijo, él se mata directamente. Porque por supuesto que esta enfermedad lo que tiene es que es muy contagiosa, entonces tiene miedo de haber contagio a su hijo o de que a su hijito le pueda llegar a pasar algo a través, a raíz del contagio. Claro, este es el posteo. Claro. Perdón que no pueda contestar a todos los mensajes, hay momentos que no me puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando. Gracias por tanto amor y buena energía. Mi mayor preocupación es Carmen Marvieri, todos los días pienso en ella, él y mi hijo, bueno, en ella y en mi hijo, y rezo para que todos estemos mejor. Cuídense mucho, a mí me pegó muy fuerte y a Carmen no es chiste este virus. Y si lo tenés y no te sentís mal, es una bendición. Pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás, cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor. Y una foto hermosa, junto con Carmen. Bueno, evidentemente estamos transitando esta ola, esta nueva ola aquí. La comunidad artística, la farándula, también está involucrada, no está exenta, por supuesto. Y ahí vemos algunos testimonios, Mica. Y el mensaje que recién leías me parece lo más importante, ¿no? El cuidado, una y otra vez decirlo. Algunos pueden ser asintomáticos, otros la pasan un poco más complicado, como estamos viendo el caso de Carmen, el caso de Flavio. Entre todos me parece que tenemos que tener responsabilidad individual, ¿no? Sí, y esto que también lo hemos hablado a lo largo del 2020 en M Show, que tiene que ver con que muchísimos artistas, la mayoría de los artistas, necesitaba volver a trabajar con protocolos, por supuesto. Pero bueno, volver a trabajar también, como todo, salir a la calle, tiene sus riesgos. Y por eso es que estamos viendo cada vez más casos en la farándula. Justo en estos días estuvimos viendo como una segunda ola de casos fuerte, también relacionada con personalidades públicas. A cuidarse, a cuidarse. Mica, en un ratito nos volvemos a contactar porque sé que hay mucha más información, pero bueno, era necesario repasar esta realidad de Flavio y de Carmen principalmente. Te mando un beso, nos vemos en un rato. Vale.